El entrenamiento que sepultó en el pasado Así de fácil Solo 3 horas al día son insuficientes El sistema iVikingFog le dará la curvatura perfecta a tu espalda mientras te agobias El iVikingFog es algo... Muy jodido Llevo más de 2 años con él y mi espalda ha cogido una curvatura perfecta Jamás esperé tan buenos resultados Con el iVikingFog logré todo lo que se daba para disfrazarme de cuasimodo Ha sido un resultado esperado El iVikingFog genera una alta incomodidad a la hora de usarse Su curiosa estructura le permite trabajar espaldar bajo y laterales Sin necesidad de ir a lujosos y baratos gimnasios Yo personalmente no recomiendo ese aparato del... El iVikingFog consume altas cantidades de energía mensual Si compra ya 3 paquetes de iVikingFog le obsequiaremos un DVD con todas las rutinas Por tan solo... Pesos además un tour por Titirib y Antioquia y una mesa de 3 patas Recuerde, el iVikingFog es fácil de transportar y se puede guardar con facilidad en cualquier sitio Llame ya Al número que aparece en pantalla, nuestras operadoras están de vacaciones Nuestro lema su incomodidad es nuestra felicidad No hacemos ningún tipo de devolución ¡Gracias porción!